Tu presencia Es como las rosas Tu mirada es como su perfume Tus caricias son como los pétalos De una flor que toca mis mejillas Por eso te canto hoy a mí Te quiero a la parte madre mía Hoy en agradecimiento Por todo lo que has hecho en mi familia Por todo lo que has hecho en mi camino Vengo ante ti arrepentido A ti la más bella De las mujeres Te entrego mi vida Y mi canción A ti la más bella De todas las flores Mil poesías De amor para ti A ti la más bella De todas las reinas Entre mi casa Que es para ti Te abro la puerta Quédate en mí Tú entraste a mi vida Como el incienso Como el incienso en el altar Tan desapercibida Y vendaste Todas mis heridas Como incienso Quiero ser para ti A ti la más bella A ti la más bella De todas las flores De las mujeres Entrego mi vida Y mi canción A ti la más bella De todas las flores Mil poesías De amor para ti A ti la más bella A ti la más bella De todas las flores De todas las flores Te abro la puerta Quédate en mí A ti la más bella A ti la más bella Dulce madre, no te alejes Tu vista, de mí no apartes Ven conmigo, a todas partes Solo, nunca me dejes Ya que, me proteges tanto Como, verdadera madre Haz que, me bendiga el Padre El Hijo, mi Espíritu Santo Amén 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 Dulce madre, no te alejes Tu vista, de mí no apartes Ven conmigo, a todas partes Solo, nunca me dejes Ya que, me proteges tanto Como, verdadera madre Haz que, me bendiga el Padre El Hijo, mi Espíritu Santo Amén Amén Como, verdadera madre Haz que, me bendiga el Padre El Hijo, mi Espíritu Santo Amén Amén ¡Gracias! 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 Cincuenta rosas ofrezco todos los días Por mis problemas las dejo sobre el altar Cincuenta rosas sobre el total de mi rosado Que rezo con fervor con todo el corazón A la madre de Dios Que rezo con fervor con todo el corazón A la madre de Dios La Virgen con su mirada Contempla mi devoción Unidas tiene sus manos Me invitan a la oración Cuando apreciamos la bendición Que del rosado Entonces sentiremos la Virgen María La presencia de Dios Entonces sentiremos la Virgen María La presencia de Dios María Tu ansura de mi alma Suave melodía Me iluminas cada día María 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 Hermosa madre mía El amor se te desborda Junto con tu alegría María 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 En tus manos yo me duermo Al cantar Al cantarme al oído Siento que soy tu siervo María María Linda mariposa Con tus alas en mí Pues tú eres la más preciosa María, te quiero, te amo, Madre mía María, sin ti yo no sé, me perdería Princesa, dulzura de mi vida Gracias por amarme y cuidarme con tu amor cada día María, nadie te ha amado Como tu Hijo, Jesús Enséñame a quererte como Él también Abre mis ojos Enséñame su luz María, te quiero, te amo, Madre mía María, sin ti yo no sé, me perdería Princesa, dulzura de mi vida Gracias por amarme y cuidarme con tu amor cada día Gracias por amarme y cuidarme con tu amor cada día Gracias por amarme y cuidarme con tu amor cada día Tú eres una linda rosa Hoy vengo a decirte una cosa Que tú eres la niña más hermosa Por eso yo te doy mi corazón Tú eres tan amorosa y llevas ante tu Hijo Oraciones que yo te hago a ti Gracias por interceder por mí Virgencita, tú eres la luz que ilumina mi camino Tú eres los pasos que me llevan a Jesús La oración que sale de mi alma Virgencita, ya no estoy solo porque tú estás conmigo Y tú estás en mi mayor necesidad Y tú me cubres con el calor de tus alas Música Rocío del viento eres tú Mi dulce sol de la mañana Pajarillos que cantan en mi alma Puro amor eres tú Madre divina, madre eterna Linda, linda alabanza eres tú Jesús te ama tanto a ti Te quiero amar también así Virgencita, tú eres la luz que ilumina mi camino Tú eres los pasos que me llevan a Jesús La oración que sale de mi alma Virgencita, ya no estoy solo porque tú estás conmigo Y tú estás en mi mayor necesidad Y tú me cubres con el calor de tus alas Y tú me cubres con el calor de tus alas Y tú me cubres con el calor de tus alas Y tú me cubres con el calor de tus alas Y tú me cubres con el calor de tus alas Dame paz, dame amor Que la vida me ha tratado sin compasión Madre pura, Madre santa Te pido tu ayuda en esta situación Yo sé que tú escuchas A todo el que acude ante ti Madre bella, socórreme Pues vengo a rendirme ante tus pies Con tu intercesión Jesús me escuchará Pues él no puede negarse a su madre Con tus ruegos y tus oraciones Sé que todo estará bien Tú estás aquí Madre 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 Todo estará bien Porque tú estás conmigo Aquí me detení Pues en ti Pues en ti confío Todo estará bien Porque tú estás conmigo Aquí me detení Pues en ti confío Madre 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 Con tu intercesión Jesus me escuchará Pues él no puede negarse A su madre Con tus ruegos Y tus oraciones Sé que todo estará bien, Tú estás aquí, Madre, Madre, Madre. Madre, 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 todo estará bien. Porque Tú estás conmigo, aquí me voy a temer, pues en Ti confío. Todo estará bien, porque Tú estás conmigo, aquí me voy a temer, pues en Ti confío. Tú estás conmigo, aquí me voy a temer, pues en Ti confío. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Juega por nosotros, los pecadores, hoy en hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Treinta y tres años viviste con él Treinta y tres años cuidaste de él Vivió dentro de ti por nueve meses Y en ti se refugió tantas veces Cuando tuvo hambre lo alimentaste Cuando él lloró lo consolaste Cuando se cayó lo levantaste Cuando tuvo frío tú me abrazaste Corró hacia ti cuando triste estaba Cuando miedo tuvo allí lo confortabas Por tanto tiempo tú estuviste a su lado Sus primeros pasos tú me diste a tu mano Obediente él creció bajo tu amparo Tus palabras repetían y se reían Madre de Dios Madre que estuviste junto a Jesús Te pido que me cuides como a él Tú que le enseñaste como a él Quisiera algún día ser como a él Madre pura, madre buena Quiero ser como a él Quiero ser como Jesús Y confiar en ti Y confiar en ti Quisiera estar siempre en tus brazos Madre de Dios Como a tu niño Protégeme y cálgame Nunca me abandones Madre pura, madre buena Quisiera siempre depender Cada momento Siempre de ti Qué hermosa sería mi vida Y me imagino lo que sería Estar junto a ti Cada día Sentir tus caricias Todos los días Madre que estuviste junto a Jesús Madre que estuviste junto a Jesús Y confiar en ti Tú que le enseñaste como a él Tú que le enseñaste como a él Tú que le enseñaste como a él Tú que le enseñaste como a amar Quisiera algún día ser como a él Madre pura, madre buena Madre pura, madre buena Quiero ser como Jesús Y confiar en ti Y confiar en ti Quisiera estar siempre en tus brazos Como a tu niño Como a tu niño Protégeme y cálgame Nunca me abandones Madre pura, madre buena Madre pura, madre buena Quisiera siempre depender Cada momento Siempre de ti Qué hermosa sería mi vida Y me imagino lo que sería Estar junto a ti Cada día Sentir tus caricias Todos los días 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 Gracias por ver el video Virgencita, tú eres mi niña Tú eres la niña que me alumbra como el sol Virgencita, tú iluminas mi camino Cuando yo a oscuras voy Virgencita, tú me proteges Cuando yo tu ayuda pido en oración Tú eres mi bálsamo Bálsamo de amor Necesito de ti en mi corazón Tu ternura y amor Tú eres mi bálsamo Bálsamo de amor Necesito de ti en mi corazón Tu ternura y amor Música Tus estrellas conmigo están Cuando miro yo el cielo Ahí tú estás Tus manos unidas Me enseñan a orar Tú me das El ejemplo de amar a Jesús Tú eres mi bálsamo Bálsamo de amor Bálsamo de amor Bálsamo de amor Necesito de ti en mi corazón Tu ternura y amor Tú eres mi bálsamo Tú eres mi bálsamo Bálsamo de amor Necesito de ti en mi corazón Tu ternura y amor Tú eres mi bálsamo Tú eres mi bálsamo Bálsamo de amor Bálsamo de amor Necesito de ti en mi corazón Tu ternura y amor Necesito de ti en mi corazón Tu ternura y amor Tú eres mi bálsamo 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 Madre, eres mi sol Que sale en medio de mi lluvia Madre, eres el viento Que empuja mi barco hacia Jesús Madre, eres mi roca Cuando todo mi suelo está mojado Madre, eres como el agua Que apaga el fuego de mis pecados Madre, eres mi rocío Cuando la vida quema mi alma Eres tú, eres tú Mi madre preciosa Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú La que se preocupa por mí Eres tú, eres tú La que sus oraciones son por mí Eres tú, eres tú Que sale en medio de mi lluvia Madre, eres tú, eres tú Que empuja mi barco hacia Jesús Madre, eres tú, eres tú Que apaga el fuego de mis pecados Madre, eres tú, eres tú Mi madre preciosa Mi madre preciosa Madre, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú La que sus oraciones son por mí Eres tú, eres tú Mi madre La que sus oraciones son por mí La que sus oraciones son por mí Hoy venimos a cantarte Hoy venimos a cantarte Queremos regociarnos Y ante tu presencia mostrarnos Y con la misma alegría Saludamos a María A María le gusta tanto vernos cantando A María le gusta tanto vernos bailando A María le gusta tanto vernos contentos A María le gusta que alabemos a Jesús A María le gusta tanto vernos cantando A María le gusta tanto vernos bailando A María le gusta tanto vernos contentos A María le gusta que alabemos a Jesús Fuera, fuera la tristeza, venga, venga la alegría Jesús nos da fortaleza y nos acompaña María Danzo y canto para Cristo, aplaudo y brinco a María Al Espíritu y Dios Padre, yo les entrego mi vida A María le gusta tanto vernos cantando A María le gusta tanto vernos bailando A María le gusta tanto vernos contentos A María le gusta que alabemos a Jesús A María le gusta tanto vernos cantando A María le gusta tanto vernos bailando A María le gusta tanto vernos contentos A María le gusta que alabemos a Jesús Hoy venimos a amarte, hoy venimos a saltarte Queremos regociarnos Y ante tu presencia postrarnos Y con la misma alegría Saludamos a María A María le gusta tanto vernos cantando A María le gusta tanto vernos bailando A María le gusta tanto vernos contentos A María le gusta que alabemos a Jesús A María le gusta tanto vernos cantando A María le gusta tanto vernos bailando A María le gusta tanto vernos cantando A María le gusta que alabemos a Jesús Fuera, fuera la tristeza Venga, venga la alegría A María le gusta que alabemos a Jesús Jesús nos da fortaleza Y nos acompaña a María Danzo y canto para Cristo Aplaudo y brinco a María Al Espíritu y Dios Padre Yo les entrego hoy mi vida A María le gusta tanto vernos cantando A María le gusta tanto vernos bailando A María le gusta tanto vernos contentos A María le gusta que alabemos a Jesús A María le gusta tanto vernos cantando 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 Yo siempre, yo siempre, siempre pienso en ti Y quiero darte gracias por amarme así Quiero estar contigo, la miserita así Quiero decirte María, que me enamoras de ti Oh María, sin pecado, pose vida Ruega por nosotros, que recurrimos a ti Oh María, sin pecado, pose vida Ruega por nosotros, que recurrimos a ti El sol es tu vestido, y la luna bajo tus pies Para alumbrar al mundo, con tu divino amor Con tu llama de amor, encrame mi corazón Que no te vayas hoy, sin darme tu bendición Oh María, sin pecado, pose vida Ruega por nosotros, que recurrimos a ti Oh María, sin pecado, pose vida Ruega por nosotros, que recurrimos a ti Honrada, honrada, honrada seas María Venera, 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 por siempre mi corazón Vengo a pedirte todo, y con tan solo una cosa Solo te pido yo, que seas mi bendita madre Yo siempre, yo siempre, yo siempre pienso en ti Y quiero darte gracias, por amarte así Quiero estar contigo, tan cerquita así Quiero decirte María, me enamorando de ti Oh María, sin pecado, pose vida Ruega por nosotros, que recurrimos a ti Oh María, sin pecado, pose vida Ruega por nosotros, que recurrimos a ti Ruega por nosotros, que recurrimos a ti